hola qué tal mi gente como están saludos para todos mis suscriptores un abrazo este es el vídeo de esta semana quería mostrarle un poco algunas imágenes de el belén que he hecho en mi casa como la decoración navideña estoy muy feliz agradezco la ayuda de irma que me ha conseguido estas figuritas muy bonitas para poder hacer mi nacimiento aquí pueden venir a tomarse sus fotos todo el mundo está muy contento cuando ve todo ese esplendor de las luces esa ilustración del cielo ya colgué en mi canal bueno ya ustedes quizás lo han visto ya en la elaboración del belén en la iglesia verdad que si entonces en las casas y también pueden hacer su belén en una esquina en el balcón o dentro de la casa donde ustedes quieran y este yo lo elaborado aquí en el balcón o la galería de mi casa aquí en república dominicana se le dice al balcón galería ahí está la salada familia de lazarela virgen josé ahí está el ángel todo el mundo está muy contento los niños vienen a mirar ese tiempo se toman foto yo trato de darle la explicación de cómo nació jesús en belén y todas las luces me siento siempre en una esquinita por ahí a observarlo a meditar a orar así que ya saben mi gente ah e y y y y y y y Gracias a todos mis suscriptores Por el apoyo que me han dado en este tiempo Ya somos 58 suscriptores Estoy muy contenta por esto Y agradecida Muchas bendiciones Gracias a todos